Estoy presentando Carlos Montaña, que es mi primer cortometraje animado, que está realizado en Animación sin Cámara, que es una técnica que consiste en pintar directamente sobre filmico de 35 milímetros. Se llama Animación sin Cámara porque podés intervenir el filmico y volver a calzarlo en el proyector sin la necesidad de un sistema de registro. En nuestro corto tuvimos que mixturarlo con la técnica de 2D digital. Una vez que animamos toda la línea en 2D, la imprimimos en hojas a cuatro y sobre eso fuimos calcando y entintando en el filmico, teniendo como referencia esta animación digital. La idea del corto nace a partir de anécdotas que me contaba mi papá cuando yo era chica y estas anécdotas como que pertenecían a un mundo un poco real, pero también un poco mágico y sucedían acá en la Yunga Tucumana. Y principalmente narraban cuando fue perseguido por el proceso de la dictadura. Para tener filmico, como es muy caro conseguirlo virgen, lo que hicimos fue recopilar filmico usado, o sea, principalmente trailers de películas que había en cines viejos. Como gran parte del material fue trailers de Rápido y Furioso. Para blanquear el material lo que hacíamos era colocarlo en agua con lavandina, en distintos bateas y con distintas proporciones de lavandina y eso iba haciendo que se vaya limpiando. En otros casos lo que hicimos había secuencias o escenas de fotogramas que nos parecían interesantes, que eran relevantes para la peli. Y en ese caso lo que hicimos fue rayarlo, pintarlo, intervenir directamente el fotograma que ya estaba filmado. Entonces nos pareció que la técnica de la animación sin cámara nos permitía, por distintas cuestiones, contar esta historia. Porque por un lado nos remitía a un look cinematográfico, a esa cosa como nostálgica del cine de los años 70. Por otro lado, el hecho de poder intervenir otra película o otra cosa filmada era un poco como uno va construyendo los recuerdos. Uno cuando recuerda algo está atravesado por la emocionalidad, por cosas que olvida, por cosas que elige destacar. Y encima cuando ya es el recuerdo de un recuerdo, es como que todavía hay más intervención. Y eso pensamos que la técnica de algún modo se vincula, porque uno agarra un frame de Rápido y Furioso o de otra película y le interviene y le genera un nuevo sentido. Entonces en ese sentido es un poco como nosotros construimos la memoria colectivamente sobre cierto hecho. La podemos mirar de distintos lugares e ir ampliando sus bordes.